Pues es como una cosa que la verdad es que a mí personalmente me pone muy contento porque conseguimos rodar una película que era algo que cuando salió la idea era un poco pues no sé si esto va a ser posible o no. Sí, era como queremos hacer una peli y descubrimos que había una manera clara en la que la podíamos hacer que la grabamos como lo grabamos nosotros las cosas sin presupuesto y siendo consciente de que no lo tienes con los recursos que tienes vamos a hacer una peli que podamos hacer así y la hicimos nos quedamos contentísimos y empezamos a intentar moverla y bueno poco a poco estamos sacando cosas porque lo que queremos es que la vea la gente dimos el salto este de no hacemos una cosa para colgarla directamente en youtube porque de alguna manera queríamos darle el valor que para nosotros tienen como película y entonces planteamos esto de hacer estrenos estuvimos en el santa mónica en el low cost y ahora vamos a madrid lo de madrid es como una cosa para nosotros era importante como ponerla en madrid porque para llegar a más público fuera de barcelona y ahí vermut nos hizo el favor como de alguna manera padrinarnos junto con venga monjas también no sé para nosotros la película es el proyecto que estamos defendiendo ahora pese a que ya la tenemos acá desde hace tiempo estamos como inmersos en por un lado en esta película para intentar que se vea y por otro lado la película nueva que estamos escribiendo un lujo para mi pareja es como un angelito es un tío encantador muy muy buen actor o sea es un día aparte hace lo que quieres explicas un poco la situación y el tío pues no le cuesta nada pillar bueno también me imagino que nos conocerá y que entonces sabe un poco por donde van las cosas pero es muy fácil trabajar con él y la verdad es que es claro hay que hablar con pareja o con con xavi y esteban es que saben a lo que van y les gusta mucho por lo cual a la vez que estar actuando te están ayudando y están como inmersos en el proyecto sí también da ideas incluso contribuye al personaje de mogollón él te dice como igual esto mejor hacerlo así y luego tiene una cara tío que es de moneda es como en paranoiarse con con el personaje más que con la idea cuando grabamos beta que un gat descubrimos como que grabando una manera que nos lo pasábamos muy bien y entonces luego hicimos el kraken que era como una especie de segunda parte loca del beta que un gat estaba un poco lo chico busca chica pero que al final se acaba convirtiendo en una especie de cosa rara de de un tío que no tenía ni puta idea de cómo grabar un corto que era un poco lo que no sé es que era lo que nos había pasado con ese corto queríamos grabar una segunda parte de beta que un gat en la que yo estaba hecho polvo porque carlos se había ido con la chica esta entonces me iba como a una casa en el monte y me volvía loco y eso es el corto que luego se ve en el kraken de hoy que es esta puta mierda que grabamos ese día que nos fuimos a una montaña estuvimos ahí ocho horas grabando y no salió nada bueno y luego la peli surge como de la última coña del del kraken que juan estaba viendo un partido de basket de niñas y está diciendo como que le gustaría que fueran más pequeñas porque es un puto perturbado y dice tan recordas de la marichey y de ahí dijimos como hostia pues como un tío que busca a una tía que se zumbó hace tiempo y era menor de edad y luego la película no tiene nada que ver con eso yo personalmente en la película y la escena de los huevos que a mí me flipa me flipa a muchos niveles porque fue la primera vez que hicimos un decorado que es como joder también me hacía ilusión nos hicieron unos unos cojones de látex que eso fue como una maravilla la vez que más gente habiendo ese realmente era una locura de y la escena en sí me flipa está en la peli si la queréis ver en madrid los huevos también me flipa bastante pero es que luego hay otra que es un poco que tampoco tiene o sea es más de las actrices que lo hacía la de la cocina de la película también me parece acojonante y no sé muy bien cómo salió aquello porque la idea tampoco le daba para tanto era como una chica tiene que seducir a otra chica y ya está pero de repente se generó una situación como violenta pero y me encantó al final el resultado creo que ya no guillermo nos dejan pinchar se ha cortado el grifo de pinchar enviamos la lista y creo que los del sitio dijeron como esto no va a pasar es que el estreno en madrid lo lo ha gestionado todo unas chicas que se llaman estudio verónica que se lo han currado un montón y ellas han montado el estreno en matadero que por lo menos han dicho es un cine de la hostia luego hay una fiesta en el barco con y luego te dan invitaciones para la sala sol el fabuloso no sé qué el fabuloso club